Torreón El Chato Quinteros Peralta, Hércules Son jugadores Que llevan mucho tiempo Jugando juntos también, que eso ayuda mucho Un equipo que está atravesando por un gran momento Y que De alguna u otra forma, si nosotros realmente Queremos sacar O sumar, aunque sea un punto, necesitamos hacer un partido Con mucha Intensidad, con mucho Con mucho orden Intentando De alguna u otra forma Cortar sus circuitos de ellos Que en ofensiva son muy rápidos Y les doblan muy rápido Y esperemos hacer un partido perfecto Que nos ayude a sumar puntos ¿Cree que eso que acaba de comentar, que por las nóminas Tenga un favor, o el plantel que tiene Santos sea favorito para este encuentro? Bueno, eso lo mencionó Su entrenador, para mí al final Juegan 11 contra 11 Y gana el que mejor hace las cosas O el que menos errores comete Y bueno, el equipo La verdad que no lo hemos preparado esta semana Si no lo hemos preparado desde la otra semana Venimos preparando este partido Y creo que tenemos que estar a la altura para sumar puntos Profesor, decía Gonzalo Pineda en la semana Que a Querétaro no se le ha dado el mérito suficiente Por las victorias conseguidas últimamente Un buen resultado contra Santos ¿Le daría ese mérito a Querétaro y ese respeto ya a nivel nacional? Mira, yo creo que al final No te lo dan por la situación que estamos Yo creo que el equipo Si nos ponemos a ver fríamente Creo que ha hecho un buen torneo Lleva dos partidos perdidos En lo que lleva todo el torneo Creo que es un buen torneo Pero digo, aquí al final Como nosotros estamos peleando un descenso Y ustedes me han oído mucho de eso Creo que no Aparte no necesitamos que nos den valor Nosotros vamos cada partido a partido Y intentar sumar puntos Y ahora tenemos una luna muy difícil Como la de Santos de Torreón Y intentaremos, digo Que el equipo se ha preparado desde la otra semana Para mañana ser un buen partido Y podamos sumar puntos ¿Un paso en el torneo que muchos equipos ya lo quisieran? Pues no sé si ya lo quisieran o no Pero yo pienso que el equipo Va haciendo méritos propios Como para poder Para poder, este Digo Pues sumar puntos para el problema del descenso Que es nuestra gran problemática Que estamos teniendo ¿Precisamente el hecho de Que no lo den O que lo den a Querétaro como víctima Le facilita las cosas a Querétaro? Pues no sé si se las facilite Lo único que te voy a decir es que Pues la responsabilidad más y mayor Es para los equipos que estamos enfrentando No por lo que se dice Las nóminas Porque son equipos que Siempre trabajan para Para pelear por un título Por su ¿Cómo se llama? Por el bloque que tienen ya de tantos años Por las inversiones que hacen Y si eso a nosotros nos quita un poquito De esos reflectores Bueno, yo creo que Estamos muy al margen de eso Simplemente nosotros nos preparamos Para ir partido a partido Y esperemos, digo Que el equipo sea capaz De poder sumar puntos en torneo ¿Está en juego su invicto Que usted tiene con el equipo Querétaro? ¿Lleva tres empates y tres triunfos? Digo no tanto Que esté en juego Simplemente Y al final Como una vez creo que te contesté Son estadísticas A mí lo que más me interesa Es que el equipo no pierda Que siga sumando Si es de un punto Y si podemos de tres Pues mucho mejor Después Es cierto que Que por ahí Pues una racha que se alarga Puede ser de seis partidos Que hemos perdido A lo mejor puede ser Largar las siete Pero digo al final Lo que más me interesa Es que el equipo Sea ordenado Tenga intensidad Que logremos mejorar Nuestra forma de contraatacar Y poder ser más certeros Y yo voy más A que sumemos Que sigamos sumando Para poder Digo Como siempre le digo a los muchachos Sacamos nuestro trabajo Y nos esperemos al final De la jornada Que tanto hemos acortado Distancias O que tanto se nos han separado A los que vamos Y también nosotros Tenemos esa cierta ventaja Entre comillas Que nomás tuvimos a uno Que fue Mariño Pero Mariño llegó Casi toda esta semana Le entrenó bien Es cierto que bueno Pues tú como entrenador Al tener un equipo Con grandes jugadores Pues tienes ese riesgo Que se te pueden ir Tres o cuatro jugadores Y no te aparecen Hasta Cuando fue ayer O antier Aparecerían ahí En su club Y eso pues ya No te deja un poco Trabajar Lo que tú planeas Pero bueno Esa ya será Un poco problemática Del equipo Torrón Y nosotros estamos Completos E intentaremos Hacer un buen partido No te deja un poco de desigualdad No te deja un poco de desigualdad